Giovanni Vincenzo Infantino es un abogado suizo de ascendencia italiana, que desde el 26 de febrero de 2016 se desempeña como presidente de la FIFA. Ha anunciado hace unos momentos en conferencia de prensa que el Mundial de Clubes durará dos años más con el mismo formato, que después se modificará el torneo agregando alguna fase más. En el tema del video arbitraje con repeticiones agregó, seguimos en proceso de aprendizaje y mejoramiento pero hemos obtenido muy buenos resultados. Gracias por ver el video.